Si quieres suavizar la situación, tienes que tener resortes. Como los de Presto Barba Excel de Gillette. La única desechable con resortes que responden a las curvas de tu cara para más suavidad una y otra vez. Y ahora Gillette presenta Presto Barba Excel Sport con nuevos colores super padres.